Cuadrillas de trabajadores para la limpieza de las playas y un grupo de salvavidas se mantienen en un operativo especial por motivo de las vacaciones de verano en el puerto de Acapulco. Cada temporada vacacional, a diario se recolectan más de 50 toneladas de basura desde el pie de la cuesta hasta la base naval. El director de la promotora y administradora de playas, Misael Lorenzo Castillo, precisó que hay 36 salvavidas distribuidas en dos turnos en las diferentes playas del destino, pero se espera contratar hasta 15 guardavidas más para así garantizar la seguridad de los bañistas. Sobre el barrido manual vamos a contratar 30 compañeros más que ya han participado con nosotros temporada tras temporada y son pues ya muchachos que tienen la experiencia en lo que es barrido, en la limpieza y los guardavidas igualmente. También ya han participado con nosotros, prácticamente ya los tenemos listos. Yo espero que hoy hagamos ya los contratos para que los compañeros empiecen a trabajar. A la promotora de playas siempre le ha correspondido lo que es roqueta, caleta, caletilla con los guardavidas, hasta donde nos alcanzan, que es por acá, por la condesa. En relación al mobiliario de playa perteneciente a la promotora y administradora, el funcionario dijo que los precios establecidos se deben respetar. El costo es de 100 pesos por carpa y 6 sillas. La sombrilla de playa con dos sillas tiene un precio establecido de 50 pesos. La renta de cada silla más cuesta 10 pesos según las tarifas autorizadas. En entrevista, Misael Lorenzo Castillo pidió a turistas y residentes reportar cualquier alteración de precios en el mobiliario de playa y en ese sentido mencionó que a la dependencia le falta el apoyo de 5 mil sillas para la presente temporada vacacional de verano. Al no tener mobiliario, pues eso da motivo a que los particulares renten su mobiliario a un precio excesivo, donde no dan algún boleto, algún recibo de cobro y nosotros damos un boleto, por cada mobiliario que rentamos damos un boleto. Entonces ya vamos a instalar ahorita los precios, siempre lo hemos hecho, yo ahorita voy a dar las instrucciones para que pongamos las mantas para que el turista sepa el precio del mobiliario de playa. En la isla Roqueta Caleti Caletilla, la promotora es responsable al 100% del mobiliario de playa. Se espera mantener el saldo blanco en estas vacaciones de verano como hasta el momento. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo